Mientras que avanza breve y tránsito pública, nuestra existencia cada vez más crítica, dejas de dar conclusiones lúcidas, y el que es preciso volver a lo básico, para alejar nuestra visión traumática, instrumentando cada acción sinérgica. Tanto de fuerza al impulso un instinto, un intento de atrapar algo inédito, aunque pudiera parecer un tópico, que sea fan de conquistar la cúspide, mejor es eso que un cansancio agónico, y ser cadáver de presencia lúdica, psicodosíntesis, almas de ser ética, de burra crítica, sombras patentes, cazareos, retricos, como mitomanos, ya sin estúpulos y autorretrogrados, ahora neuróticos nuevos, sociópatas, ya sin estúpulos y autorretrogrados. Tanto de fuerza al impulso un instinto, que sea fan de colorear el origen, mejor es eso que un lamento náufrago, en medio de este marzo subúdico y autorretrogrados, sin fotosíntesis, almas de ser ética, de burra crítica, sombras patentes, cazareos, cazareos, centricos, como mitomanos, ya sin estúpulos, ya sin estúpulos, ahora neuróticos nuevos, sociópatas, ya sin estúpulos y autorretrogrados. Tentame volar, ¿quién quiere ser? Sonrisa perdida, ¿quién quiere dar? Palabras perdidas, ¿quién quiere ser el corazón rígido? ¿Quién quiere dar? 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 ¿Quién